Bueno, vamos allá. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. ¿Cómo están todos ustedes? Qué alegría de verlos. Qué bien, de verdad que nos sentimos bien contentos de que nos visite. Pero quiero hablarte de la música, qué está pasando con la música. ¿Viene por ahí algo? Ahí me dijo un pajarito. Sí, la música se detuvo un poquito porque María, tú sabes que detuvo algunas cositas, pero para el año que viene, viene todo. ¿Viene algo? Y viene, viene, viene. Estamos hablando de conciertos. Conciertos, cómo no, claro que sí, ya estoy. Lo tenía para este año, pero lo moví. Para el año que viene, pues tú sabes que María ha hecho un poquito de desastre. Eso es así. Entonces, pero para el año que viene. Ok, ya los teatros están cogiendo velocidad. Sí. Bellas Artes está muy bien, Caguas ya nuevamente abre. Sí. Sí, porque hay mucho teatro cerrado también. Para traer este un concierto así íntimo, como tú sabes hacerlo. Yo me acuerdo aquel concierto que tú bajabas de las letras esas de Yolandita, así, grande. Y tú bajabas y todo el mundo, wow, y esa mami, esto que lo otro, y era un travesti. Después que ella entraba. ¿Te acuerdas? Claro que sí, por supuesto. ¿Cuántas funciones fueron de aquellas? Como 15, 16. Como 15 funciones en la sala de festivales. Maravilloso. Y eso era un exitazo. Pues vamos a hacer algo así, un recuerdo de todo eso, con tantas canciones. Yo estoy tan agradecida de la vida porque tengo tantas canciones arriba. Todas las pegadas. Y entonces la gente se enoja porque dice, ay, no canto esta, aquella o la otra. Pero si yo fuera a cantar todas las canciones, habría que hacer un show como hizo Draco, que hizo, hoy canto estas canciones, al día siguiente estas otras, y al día siguiente estas otras. Entonces la gente tiene que ir los tres días al show. Imagínate. Para verlo. Puedes hacer a lo mejor una encuesta por tus redes sociales, y las que más votos saque, esas son, porque son muchísimas. Esas son las canciones, sí. A mí me gustaba, el amor. Sí, sí, sí. Y tú ibas ahí. Y uno grajeándose con el guía. Qué amable. Y con el cambio. Y uno mismo, yo me tocaba, me grajeaba completo y dice, y te deja hecho leña y el amor. Esa parte todo el mundo la esperaba, ¿verdad? Siempre, todo el mundo. No, y hay ciertas canciones como esa, como Cierra los ojos, y juntitos recordemos que no me puedo bajar del escenario sin cantarla, porque se nos van a hacer chismas. ¿Cuál es la más difícil, así como que tienes que subir demasiado? Muchas, porque ahí está, cuando termina un amor, este, como puedes, hay muchas, pero vayan juntando los chavitos y vayan juntando las ganas, que para el año que las ganan, los deseitos, que para el año que viene, ese show viene. Ok. Es que bueno, pero ahora, teatro, te apasiona el teatro, pero toda tu vida, tú has hecho teatro, has hecho también novelas. Yo estuve en muchas novelas, claro que sí. Y el teatro me apasiona, me encanta mucho. Y tengo la suerte de estar en esta obra de teatro que se llama Terribles Mentiras Blancas. Me dicen que está espectacular. Espectacular, es una obra que está muy bien escrita, se van a morir de la risa. Y ustedes arrancan ya. Ya, a partir del 31 de agosto, eso ya mismo, ya mismo. En Bellas Artes Santurce, que es una de las salas que se ha mantenido, pero en óptimas condiciones, gracias a Dios. Boletos en Ticket Center, 7, 9, 2, 5,000. Ahí está Junior Álvarez. Junior Álvarez, Yamaris La Torres, Ernestito, ¿qué hace de mi hijo? Ok, Ernestito Concepción. Ernestito Concepción. Y, bueno, ahí vamos a estar hablando de esas cosas que pasan en nuestros hogares y que nosotras las madres tenemos a veces que recurrir a Mentiras Blancas para salvar algún detallito, alguna cosita, alguna dificultad que pueda tener algún hijo de nosotros. Ok, esta obra es para solamente adultos. Para adultos. Para adultos, así que es picantita. Es picantosa. A nosotros, eso es lo que nos gusta. Sí, sí, sí. Es que bueno, y eso arranca el 31 de agosto, o sea, quedan dos semanas. Dos semanas. Y ya... Ya eso está, muchachos. Ya está al otro lado, los ensayos van muy bien. El problema que tenemos es que nosotros nos reímos demasiado. Ok. Entonces, sí. A nosotros nos pasa en Menendeciri. Nos reímos mucho. Bueno, pasa a ustedes también. En Menendeciri nos pasa mucho eso. Así es que ya usted sabe que eso va a ser un éxito asegurado, que se van a reír en cantidad. Ok, de todo lo que tú has hecho, ¿qué te falta por hacer? ¿Hay algo que te falta por hacer como que tú dices, wow, no me voy a quedar con las ganas, espero que algún día llegue o lo das por descartado? Mira, en estos últimos tiempos, realmente en mi vida, yo vivo el día de hoy. Ok, muy bien. Celebro el día de hoy, el de mañana tiene su afán, por supuesto, no solo quiere decir que uno no tenga pues sus metas y sus cosas que quiera lograr. Pues sí, hay unas peliculitas por ahí que voy a hacer también. Ok. Este, y nada, pues seguir trabajando, que esa es la vida del artista. Qué bueno, de verdad que nos alegramos un montón. El aplauso para esta grandiosa mujer. Gracias, encantadera. Yonandita Monge. Y nosotros pausamos, pero venimos con más sorpresas ahora. Gracias, encantadera.